Bien, señores, teníamos mucho tiempo que no subíamos videos de familia en este canal en YouTube, me lo habíamos pedido Y iba aprovechando que vamos a salir en un pequeño viaje y está el combo casi completo Casi completo porque Antonella no va a ir, ya les voy a mostrar dónde está Antonella Miren, está Koki, está Pajarito, está Samanta, está Juliette, Juliette está en el baño Jimita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué coño, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue? Oye, uff, te fue muy bien Ahí va a estar Arturo, que no estaba haciendo lo de eso ¿Qué desayunaste? Ahí no hubiese salido más desgada ¿Arepitas con qué? No he desayunado porque tu mamá no ha hecho el desayuno Mi mamá no tiene que hacer el desayuno, Juli Y mira, la verdad que uno ni siquiera comió Les voy a mostrar rápidamente cómo es esta casa Miren, aquí está Koki, ya se asustará Miren, aquí está, mi pajarito está ahí Hola, mi hija Ajá, pajarito, ella no quiere otra vez, ella no quiere Mira, ella escondió a un pajarito, ella ya le escondió Vamos a ver cómo está la niña, vamos Shhh, está durmiendo Ah, ¿y por qué está durmiendo? Anti estuvo de concierto y Arturo no está cerca Yo ya estoy, yo ya no estoy por esos planos Escucha, pero deja hablar con la gente Anti ayer estuvo en un concierto Llegó a las 3 y tanto de la mañana Y está un poco porreadito ¿Dónde está? Anti va con nosotros para la playa No, no Acompáñanos, por favor ¿Te quieres quedar durmiendo, mi vaina? Deja a la niña tranquila Mami se va, ¿oíste? Ya, ya, ya Acompáñanos a la playa Está cansadito ¿Me escribes cuando te despiertes? Claro, la gente se acostó a las 4 de la mañana Vamos a ver a Samantha Chispa Chispa, ¿dónde estás? Hola, Tom Chispa, ¿dónde estás? Chispa, la doctora Sí Mira que está, Samantica Ella tiene que ir sencillita para la playa Va muy sencillita, Chispa Siempre arreglada, nunca inarreglada Ese pajarito que está sirvando de los pajaritos ¿Qué hace, pajarito? Estaba hablando con una javarra Muy bien Bueno, yo ya estoy esperando aquí en el carro nuevamente para salir Como ustedes verán, la cosa no ha cambiado mucho Hoy vamos vía Naples Un rato que no vamos a Naples Aquellos que no saben, Naples es una playa en la Florida Está bien cool Pero nos queda un poco más lejos Nos queda como una hora y veinte Vamos a ver qué tal Hola, Samantha ¿Qué te pasa? Muevelo ¿Cómo te mojaste el teléfono? ¿Cómo te mojaste el teléfono? Porque fui a lavar un plato y estaba ahí Mira mis audifones y mis retenedores Usen sus retenedores para que no se les mojan los dientes Y para que hablen así como Samantha Di tres tristes tigres Ok, tres tristes tigres con el trigo en un trigal ¡Ja! Tres, dos, un, en cualquier momento Y salió Koki, eso, mire con su sombrero Indiana Jones Y Juliet, muy vestida ¿De qué lado me monto? Mueve, la limita ¿Te ayudan algo? Juliet se tarda porque está hablando con la mamá desde la cocina Tu mamá me estaba molestando ¿Mi mamá o tu mamá? Tu mamá Sí Acá vamos a llegar a la playa Estamos esperando que este señor se mueva para estacionarnos Koki quiere ir a otra playa Juliet quiere ir a otra No, eso es mentira Pajarito quiere ir a otra Es mentira Bueno, este señor salió Esto es algo que casi nunca sucede Lleguemos y consigamos un puesto Una cosa de seis puestos nada más Entonces perfecto Vamos a leer bien esa letrera, por favor Que nos tapamos con las matas Que no nos pueda parar de 11 a M a 5 a M De 11 PM a 5 a M O sea, ahorita sí podemos estamos Aunque Ey, sí Yo creo que esta es la playa que nos vamos a quedar Aquí está el límite de lo más lindo ¿Cómo estás? Me molestísima contigo ¿Por qué? Porque quiero Porque tú quieres estar molesta conmigo Porque tú te lo ganas Queriendo todo el tiempo, mano, ¿estás, Juliet? No, me lo gano, ¿verdad? ¿Qué te gana? Bueno, señores Nosotros seguimos acá En Naples Nos vamos a quedar hasta ver el atardecer ¿Y hoy qué vivimos, Juliet? ¡Ay, delfines! Demasiado lindo Habían como cuatro delfines jugando en el agua ¿Ustedes quieren ver dónde está Samantha? Mira, Samantha tiene y metió en esa carpa ¿Cuánto tiempo tiene Samantha metida en esa carpa? Desde que llegamos, ¿no? Si la dejamos viviendo aquí, ¿verdad? ¿Te gusta esa idea? Sí Ey, ey, ¿qué es eso? Miren Pajarito y Koki Miren qué cosa más bella Bueno, yo vine a ver el atardecer Y Pajarito Se me metió en el atardecer Señores, aunque ustedes no lo crean Aquí ya son las 7 de la noche Sí Y este otro señor también se me... Miren, Samantha Tiene sus deditos ahí Protegidos Protegidos Ahí se metió Se hizo un hueco Muy bien Este es el pincito de... ¿Bien? Bien ¿Cómo en Juana? ¿Qué huevo? No tengo ningún moneta en ese Pajarito, permiso Por favor Ponte para allá, Gustavo Mira que después te saco más que cualquiera Y en tu cena ¡Ay, gordo! Gustavo, ¿qué hace? Una piruetica Pero Costanzo no quiere que haga piruetica Y yo aquí, al lado de la piruetica Viendo como tu mamá y tu pajarito hace piruetica Ahora sí Obviamente Claro, ¿no? Estamos volviendo ¿Sabes qué? Antalena nos volvamos a decir ¿Por qué? Porque sí Antalena le dice que si hicieran un reality show en la casa Entonces que aparecí Como en su casa me sabes Aparecería Isidro A Antanera A Esmerala A Julián O sea, como están choceras Te voy a dar Te voy a dar Están haciendo el show a UCF Están haciendo sus cositas Grabándose los pies Bien, señores El otro día Empecé a grabar nuevamente Pero grabé muy poco Porque estaba manejando Y luego, bueno Se me complicó el asunto De seguir grabando Pero hoy Eso fue el domingo Hoy es día martes Y vamos a grabar los mejores 21 Y pues, más o menos Estos son los preparativos Cada vez que salimos de casa ¿Se pueden apurar? ¿Se pueden apurar? ¿Se pueden apurar? Hace 19 minutos O sea, la que lleva media hora y media ya está Me voy en 5 minutos Para terminarse de arreglar ¿Sin tus hosts? ¿Vas a quedar sin tus hosts? ¿Se pueden terminar de arreglar en el carro? Ya va ¿Tú vas a ir así vestida, Samantha? No ¿Y entonces? Porque Antonia está casi lista en serio Uy, a ver ¿Qué onda? ¿Quién más está? ¿El pajarito? ¿El pajarito se siente mal? ¿Cómo está el pajarito? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Y vas a ir a los mejores 21? Sí ¿Y Koki? ¿Dónde está? ¿Dónde está Juliet? Eso, qué lindo ¿Te estás tomando el jugo de zanahoria ¿Qué te hice? Hola, mira el caso Hola, mira Koki salió Mira, mira Koki Bueno, ajá Se está montando la gente aquí Concha, nos encanta Están muy ñuñados ¿Ya están listos, niñas? ¿Aquí te traje agua? Eso, ¿ya le pusieron su sticker? No, no, no Porque me perdí ¿Quién llegó el primero? Samantica ¿Por qué usted está tan bonita? Ponga la manito, Samantica Sticker para Samantha Muy bien Y ahora Ponga la manito Vamos a llegar todos Y dos a Camarón Oye, yo pensaba Que alguien se le ha tirado una plumita No, es que la Chuchi va comiendo A ver, ya va Que pajarito también Pajarito Pajarito, ponga A mí llegó a buena hora Muchas gracias Ya nos sumamos Porque llegó a buena hora también Muchas gracias Toma mi terroncito Ya hay que ponerle varios ejércitos Llegamos acá Dejamos a Pajarito y a Koki Aquí están las hermanas trastras Aquí está Sofi Hola Sofi Aquí está La mamá de Sofía ¿Cómo están, nenas? ¿Cómo se preparan para los mejores 21 hoy? Tiene sueño ¿Tiene sueño? ¿Y ustedes? Oye, yo igual No sé qué era Salomata, qué cómica Que te hagas un carácter Más de mano como tu papá Exacto Porque yo soy Que la Sofía Tú pesas, mami Estamos haciendo como el Behind the scenes De los mejores 21 Más de mano como tu papá ¡Ay, qué bequina! ¡Cásen! ¡Cásen! ¿Se puede cásen? Sí, o sea, no lo voy a hacer ¡Susquad Talent Bumper! Conocan a nuestro director Señor director Orlando ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Y ahora ellos se van a poner de acuerdo ¿Quién hizo qué? ¿A quién le toca qué? ¿A quién le toca qué? ¿Tú tiene el primer brillo? ¿Pero vas a ayudar? Sí ¡Cállate! ¡Epa, epa! Se trata bonito Ten en cervecita Memor y la amistad Sí ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? No puede ser lo mismo De que ustedes quieren ver ¿Ya? Si no, no les ponen Ya, pues El primer video que nos vimos Ahí está Está muy bien 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 Ok Cinco ¡Uy! ¡Acción! Ya, 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 ya Ya, pues Hola, yo soy Andy.md Yo soy Light Sofía Jómez Y yo soy Samy Piz Y estos son Los mejores 21 Hoy es un día Domingo Estamos pasando Esta es la transición de video Pasamos de uno a otro De otro día a otro día Pero voy a hacer un solo churro de video Para que no se pierdan No Aquí están No, la memoria De tu corazón Aquí las hermanas Trastra Arreglatizándose Eso ¡Que no se apague el fuego! ¡Que no se apague el coqui! ¡Que no se apague Samanta! Ajá Ahorita ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a desayunar A desayunar a las 2 de la tarde Y vamos a recoger huevitos de Pascua Buscar a Pajarito Buscar a Pajarito Esa fuerza Más tu corazón Y Pajarito Ahí está Pajarito A ver Pajarito No está Pajarito no te olvides de cantar Por un lado ¿Cuándo hay música en tu mal? ¿Quién la oye? ¡Samanta! ¿La oye? ¡La oye todo el universo! ¡Muy bien! ¿Y qué dice? ¿Cómo dice? Dilo Samantha ¡Mierda el fuego! ¡Vuelve al amor! ¿Qué pasa? Estás muy linda, mira Mira, mira Bien, ya nos montamos en el carro, vamos a desayunar Vamos a un brunch a despedir a Pajarito y a Koki ¿Ninguna trajo abrigo? Bueno, allá atrás hay unos o tres que se los presteré O sea, empuja a los Pajarito lo más que pueda Ahí están donde las hermanas atrás están con el humor tentativo Porque a ellas no les gustan esas apretas No, no les gusta que las apretes Pajarito Ya me tengo 20 y 30 huevos ¡Qué mentira! ¿Y Sammy cuántos tienes? ¿Y por qué me has buscado? Porque en verdad no me he esforzado ¡Ay no sé! Hoy no se merece sticker No, yo creo que no Mentira, mi chispita es la que más estoy queriendo tener Vamos a ir a desayunar en Sanofood Pero yo y llegaremos Desayunar a las 2 de la tarde Bueno, llegamos a desayunar Desayunar ya son las 2 de la tarde Desayuno 2 de la tarde Y allá va Juliette y Antonella Porque resulta que Antonella Bueno, no come ni alpiste Solamente come palitos de queso con masa Oreos con leche Oreos con leche Y las cosas esas, las panquecas con Panquecas con Nutella Bien, venimos a comer a Sanofood Vean esta terraza que linda Vean esta terraza Terraza de Sanofood Y la comida es deliciosa Miren la tortuguita ¡Pilla por favor! ¡Déjame el culo! ¡Pero bueno! ¡Ay Dios mío! Mira con los huevitos A ver, a ver, ayúdame Te lo suplico Por favor, déjala No me puedo pagar ¿Pero por qué el descontrol? ¿Qué pasó en el carro para que sucediera esto? ¡Ahhh! ¡Sometida! Oye, se pueden calmar ya ¡Se te va a salir una tiri! ¡Amiga, se te va a salir una tiri! ¡No, chavaléate por favor! Ya está Samantha, ya está Estoy agarrando mi teléfono Bueno, llegamos al sitio de recoger los huevos de Pascua ¿Cuáles son las expectativas, niñas, de hoy? Que sea huevito así como de chocolate de leche ¿Y tú? Bueno, aquí vinimos hoy a un sitio que se llama el Town Center en Weston Y este es el sitio donde vinimos Yulia, ahí dice fumigación, no huevitos de Pascua Mami, te explico por qué no hay ahí porque es que no hay que buscarlo, es que uno te toma una foto y el tipo te da los huevitos Miren, llegamos a donde son los huevitos entonces se van a montar ¿Y te vas a montar? Obvio Mira las princesas que hay cosas tan cool yo la verdad me vine a alejar porque pues hay demasiado sol y ya se acabó la hora de la recolección de huevos y ellas ya lo que están viendo es esto es decir, están viendo a ver qué pueden comprar bueno, después de recorrer todo esto con el tema de los huevitos llegamos a un momento donde ellas miren, ajá encontramos por lo menos donde pueden vender ellas están peleando ¿por qué van a pelear? se molestó de nada quédense tranquilas Andy bueno señores, ya llegamos llegamos después de buscar los huevitos ¿qué tal ese chocolate Andy? cool, todo chispita ¿y por qué tú te vas a sin zapatos? porque odio los zapatos la gente no viene a utilizar zapatos la gente nació sin zapatos porque hay que utilizar zapatos a mí me gusta estar así bueno a mí me parece bien eso, mira los topochitos aquí voy a terminar este video aquí por ahora hay una mezcla de viajes a la playa Easter Day y no sé qué más hasta la próxima bye bye